Y esos principios son los que aplicamos, ¿cómo le vamos a permitir al embajador con todo nuestro respeto? Esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero ¿cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Entonces, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? ¿Desde que declaró eso? ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena con todo respeto al gobierno de Canadá. Se aparece Estado asociado, juntos. ¿Cuál sería el origen, entonces, presidente, de esta acción conjunta? Es que ellos quisieran tener injerencia en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Pero dijo que esto no era del embajador, sino de quién sería… Es del Departamento de Estado. ¿Del Departamento de Estado, entonces? Sí, la carta la hace él. ¿Es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa en la relación bilateral mexicana? No, la relación se continúa. La relación continúa, pero ojalá y haya, de parte de ellos, una ratificación de que van a hacer respetos de la independencia de México. Por parte del… De la soberanía de nuestro país. ¿Quién lo dijo? Sí, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues, hay pausa. Con la embajada. ¿Pausa con la embajada? Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también se hacía la pausa? Sí, también, claro, claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa.